¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Toluca en contra del Monterrey Deja tu buen like si crees que los rayados del Monterrey saldrán de esa mala racha y le ganarán al Toluca Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes un pequeño análisis de cómo es que llegue el Toluca y el Monterrey previo a este gran partido Bien gente, por un lado tenemos al equipo de Monterrey quien no la está pasando nada bien Ya que se encuentran en el último lugar de la tabla y recordemos que viene de una mala racha Por otro lado gente, tenemos al equipo de Toluca, al equipo del Chepo de la Torre Quien viene de perder, quien viene de perder 2 a 0 ante los camoteros de Puebla Esto es bastante confuso ya que el Puebla es penúltimo en la tabla y pues vaya, le ganaron al Toluca Gente, el partido entre Toluca y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso sería Canal 5 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides pegar tu buen like Nos vemos para el siguiente video